No vamos bien, vamos bien Falta uno que le ponga Ready, ready Ready Player One Es este... Ryzen No vio al Edip Ryzen parece que no Ryzen está parado ahí sin hacer nada No, el Ginn Vio al Edip Quien falta? El Ginn Lo pongo Se acabó, estuvo bien, eh? Más o menos Pero está bien, o sea, esperando a que va a salir más Bueno, estuvo bien ¿Qué le parece a la de los X-Men Versus Apocalipsis? A mi se me hace La mejor de X-Men Esta última la de Apocalipsis es la mejor Si Mejor que la 2 Para mi la mejor de los X-Men es la 3 Cuando... No hombre Reprobado A mi A mi tampoco se me hace tan mala esa, eh? A mi no se me hace tan mala esa, eh? Es que... Cuando le maten a Javier y que se cambie de cuerpo y todo, no? Estuvo buena Es que ahí fue cuando... Cuando le valió verga todo Lo que no me gusta es que... Las actuaciones son muy de telenovela ¿Y Chapel? Tenia poquito barro, wey ¿Cambiaste de micrófono, Chapel? El Wolverine con la vieja, esa puta Con la... Jim Gray ¿Cómo, Mac? Perdón Que si cambiaste de micrófono, suena extraño Si, se escucha pésimo, si, tuve que cambiar de micrófono ¿Por qué? Con el cuero, no, bueno Pero pronto... No, estoy con un... Con un tarrito y una lana Así que suena a... A Aliens, la... La primera película Todo futuro retro, si En mi tributo a Ridley Scott Y al Sensei Un... Un... Pequeño paso Para el hombre Un... Un gran paso Para el hombre Siiii... Pinche Jim Jajaja 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 Estas 10 uñas ahi en el baño Jajaja Jajaja Llevele una escalera O una hecha Jajaja 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 Dice que fue a lavar los trastes, la ropa... No se que fue a hacer, igual le sufrió un terrible accidente Me avisó Si, además por si no le ha triturado la patatalla Oiga, pero, pero quiere ser que iba a venir atrás de Stranger Things o nada más lo suponemos todo No, si, ya dijeron ¿El quién, perdón? Y va a ser continuación, o sea, donde se quedó ¿Cuál? Stranger Things A usted le va a llegar Roger Waters ahí, o ya le pasó No, va a ser, se supone que va a ser gratis en el Zócalo, en el centro Y gratis, fuck Ahí iban a haber muertos, creo yo, triturados ¿Qué pasó? Sí, súper seguro No, no, la verdad no creo, va a ser pura banda bien pacheca Dale, dale play Va a estar la mota, pero Te van a pasar por 15 filtros de seguridad para que no lleves armas de fuego Solo puntillas y navajas hacia atrás Exactamente, solo puntillas y navajas, güey, ya, ¿cómo es? Como todos los países civilizados Como todos los países civilizados Pero esa first blood First blood No, aunque tal vez ya ha pasado tanto tiempo que los bichos de ahora no, hombre Si no hay Bieber, no No lo voy a ver ¿Pink? Si, no creo que sea tan Más que, por ejemplo, el de Cafeta Cuba estuvo hasta su puta madre Hasta su puta madre, si Yo estuve ahí, estuvo hasta su puta madre Si, yo también Pero yo creo que va a estar igual porque Van a venir de todos lados de México a verlo, güey Si, es gratis Si, eso, si Yo no voy ahí, está bien lejos, también Un chiste para programadores Porque Puta madre No puedes ver Ya estás ahí Este que no se juega Jajaja, a Darko le tocaron No, 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 no Eso ya no va a hacer Ah, va a ser un glácido ¿Cuál es el problema con los chistes de Java? ¿Cuáles? No tienen class Oh, güey Están 100 malos, están 100 malos ¿Qué, qué? Uy, nunca le he ocupado a este personaje ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y Kael? ¿Qué? 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 Ah, Omar, te recomiendo que tienes rango muy largo Que dispare desde los arbustos Desde los arbustos se esconde Ah, y al Swift le tocó uno Sí, hijo ¿Cómo fue? ¡Poda madre, bro! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cerro, Vicky? Mira, Mark, no es que tan quiera con él Ah, no está en mi equipo, pues no Ah, no está en mi equipo ¿Cómo va, Max? ¿Qué vayas, brother? Ah, estuvo cerca, estuvo cerca Me viene uno de los de arriba y quiere ir para abajo ¿Qué hace la D? ¿Qué, por? Oh ¿Para que seamos tres contra números parejos? No, estoy súper mal con el lag, man ¿Y qué hace la Q? ¿Qué hace la Q? Ah No, los vikingos Aguante, vikingo ¿A alguien le tocó a los vikingos? Bueno ¿Por qué los vikingos no están separados en tres líneas? No, los vikingos Eeey, casi Woo, woo, woo el e e e e e e e e o e 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